Una pregunta. El día de ayer observamos en redes sociales a la gobernadora electa, Delfina, que se reunió con el director general del IMSS, Zoe Robledo, para analizar la incorporación del Instituto de Salud del Estado al IMSS Bienestar, sumándose a las 17 entidades ya parte de este convenio. Sin embargo, una de sus promesas al inicio de la administración fue la universalidad del derecho a la salud. No ve como un obstáculo a los estados que aún siguen renuentes, entiendo la soberanía que lleva cada una de las entidades federativas, inclusive lo establece el artículo 40 y 41 de la Constitución Mexicana, pero no ve esto un obstáculo para lograr de forma universal este derecho de salud. Cuando vemos, pongo un ejemplo, mi estado, 4.1 millones de jaliscienses que no cuentan con ningún tipo de servicio de salud y sabemos que es un estado que su postura ha sido renuente a esta incorporación. Tenemos el estado también de Chihuahua, donde también la postura de la gobernadora ha sido no adherirse a este proyecto o a este programa. Sin embargo, bueno, pues vemos viajes y gastos superfluos de estas entidades. La gobernadora en un mes cuatro viajes al extranjero sin transparentar, que es algo que llama la atención. Hace unos días también la gobernadora de Aguascalientes, en conjunto con el presidente del partido del PAN, Marco Cortés, anunciando que ellos van a mantener un sistema como el seguro popular. Esto no es un conflicto o no terminaría perjudicando a los mexicanos y sobre todo, bueno, pues esta propuesta que usted planteó desde el inicio de su gobierno. Mire, es una adhesión voluntaria. Hay dos mecanismos. Uno es el que la federación les transfiera a los estados los fondos para la salud pública. Mire, ese sistema de descentralización que se echó a andar en el periodo neoliberal fue un rotundo fracaso. Porque por la corrupción esos fondos no se utilizaban para mejorar los sistemas de salud en los estados, para mejorar los centros de salud, los hospitales, para equiparlos, para que no faltaran los médicos, los medicamentos. Y empezó la corrupción sobre todo en la compra de medicamentos. De ahí fue donde surgieron estos políticos como Roberto Madrazo, que se dedicó a vender medicamentos, equipos médicos en distintos estados. Porque los estados recibían los fondos de la federación y ellos los manejaban. A veces esos fondos los desviaban, los utilizaban para pagar nómina cuando no tenían recursos o para cualquier otra obra. Entonces, nosotros lo que planteamos fue que vamos a federalizar el sistema de salud, sobre todo lo que tiene que ver con la atención a quienes no cuentan con seguridad social, que es la mitad de la población del país, que no tiene ISTE, que no tiene seguro, que no tiene servicio médico. Habían inventado esto del seguro popular, que ni era seguro ni era popular porque no había ni médicos, ni atención médica, no había medicinas. Y, repito, lo que había era una gran corrupción. Hacían acuerdo los gobernadores con los que vendían los medicamentos. Cuando inicia el gobierno, yo ya conocía el sistema IMSS-COPLAMAR, porque cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, del 77 al 82 del siglo pasado, en el 80 se echó a andar este programa del Seguro Social, para no derechohabientes, sino un programa para atender a la gente sin seguridad social, para población abierta, sobre todo para la gente más pobre. Entonces, participé y constaté de que mejoró mucho el sistema de salud. Se crearon unidades médicas rurales y hospitales de 40 camas, de segundo nivel, un cambio importante. Entonces, con Cedillo se lleva a cabo un, no sé si de la Madrid o Cedillo, creo que es de la Madrid, se lleva a cabo, fue de la Madrid, un programa de descentralización. Lo que hicieron con la educación, lo hacen con la salud. Le entregan todo el sistema de salud. Se queda la Secretaría de Salud Federal como un cascarón, sin nada. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud, manejaba creo que 10 hospitales, ¿no? ¿Cuánto? 13 hospitales. 13. En todo el país. Y toda su función era de carácter normativa y era la que entregaba el dinero a los estados. Esa era su función, la Secretaría de Salud. Entonces, cuando llegué al gobierno, quise retomar el sistema aquel, porque funcionaba muy bien. Y era lo único que había quedado federalizado. Claro, ya había cambiado de INSS-COPLAMAR a INSS-SOLIDARIDAD, a INSS-OPORTUNIDADES, a INSS-PROSPERA, PROGRESA. Pero se habían quedado porque me cuentan de que el Secretario de Salud, en ese entonces el doctor Kumate, se opuso a que ese sistema se entregara. Gracias a eso, ese sistema, con todas sus limitaciones, siguió funcionando bien en los pueblos más marginados. Allá, unidades médicas y hospitales. Entonces, cuando inicia el gobierno, hice un recorrido por los 80 hospitales del INSS-Bienestar. ¿Por qué? Quería yo extender el modelo, utilizar ese esquema para ampliarlo y garantizar la atención médica a quienes no cuentan con seguridad social. Vino la pandemia, tuvimos que echar a andar un plano de emergencia. Pasó la pandemia y regresamos. Y ya llevamos como 16 estados que han aceptado la federalización. Y estamos mejorando, son cuatro acciones. Mejorar las instalaciones hospitalarias. Tres, infraestructura y equipos, que no falten. Dos, médicos y especialistas, que estamos en eso, que no falten. Tres, abasto de medicamentos. Y cuatro, vamos a basificar, ya lo estamos haciendo, a cerca de 100 mil trabajadores de la salud que estaban como eventuales. Algunos con 15, 20 años como eventuales. Y las plazas se las daban a los recomendados. Bueno, todo eso lo estamos haciendo, pero es voluntario. Se firma un acuerdo con los gobernadores, gobernadoras, y ya llevamos estos 15. Vamos a seguir avanzando. Y no descarto, por ejemplo, yo tenía una información distinta en el caso de Aguascalientes, que era la única de los gobiernos del PAN que había aceptado. Pero tú me estás diciendo ahora que mencionó que no. No, pero está abierto a todos. El que no se adhiera, el que no acepte el sistema del IMSS-Bienestar, que lo estamos mejorando, van a seguir recibiendo su dinero. Bueno, como siempre, y pues aquí solo hay tres explicaciones. Una, que tengan un sistema de salud muy bueno, público. Esa es una. Dos, que no coincidan con nosotros, porque pasa, de que la salud no es un privilegio, sino un derecho. Porque les molesta a los conservadores cuando se dice que no se va a cobrar, que es gratuito, porque estamos quitando todas las cajas registradoras. Pero para un conservador, eso es como un insulto. Eso sería lo segundo. Una concepción distinta. En el que sí paguen cotas. Y nosotros queremos cumplir con lo que dice el artículo cuarto constitucional, el derecho del pueblo a la salud. Y nada de solo el llamado cuadro básico, eso no. Todos los medicamentos. Por eso acabamos con la corrupción en la compra de medicamentos. Porque se robaban muchísimo. Y ahora, con el mismo presupuesto, tenemos todas las medicinas para todo el pueblo. Nos ahorramos 40 mil millones de pesos en la compra de medicamentos. Bueno. Y lo tercero, por lo que no acepten, que no lo puedo asegurar, pues, pero no descarto la posibilidad, es que tengan acuerdo con los distribuidores de antes. y no quieren romper esos acuerdos. Pero nosotros vamos a continuar. Y como va a funcionar muy bien el sistema INSS-Bienestad, ya está funcionando, pero va a funcionar cada vez mejor, antes de irme, va a quedar muy bien. Si en los estados que no participen no hay un buen sistema de salud pública, la misma gente se va a hacer cargo de presionar y decir ¿por qué en el Estado de México sí funciona? ¿Y por qué en Querétaro no? es bueno, es un desafío. No está mal y tiene que ser siempre voluntario, pero que quede claro, no se limita a nadie. Lo que por derecho corresponde se le entrega. Lo que cambia es si nos unimos todos y se aplica el modelo INSS-Bienestad o no, si ellos quieren seguir con el mismo sistema. Eso es básicamente. Ya, ya, quédense los dos. No.